Y ahí que arranque, arranque, arranque. Vamos a disfrutarnos esto, muchachos. Proficial, vamos a ver con cuatro minutos de arrancar. Vamos, let's go. Aprovechen las vacas. Baby, tú sabes que yo siempre ando con la cartera, dale, prende otro blog, que es creepy dentro de la cartera. Y si quieres, mete presión. Aprovechen las vacas. Ok. Ok. Gracias. 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 Gracias.